Bienvenidos todos a este seminario. Siento el retraso. Estos inicios siempre son así. Siempre hay un pequeño retraso. Es imposible evitarlo. A partir de ahora intentaremos ser más estrictos con los tiempos, teniendo en cuenta ese leve retraso. Quería lo primero dar las gracias a todos los presentes, tanto a los que van a intervenir como a los que habéis venido a escuchar estas conferencias, porque realmente creo que es una oportunidad muy bonita el poder compartir todos estos trabajos que se van a mostrar aquí con vosotros. Y quería también dar las gracias a todos los que han hecho esto posible, en primer lugar. Primeramente a la Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust, que es la fundación de Richard Driehaus, quien promueve el premio Rafael Manzano y quien realmente hace posible todo esto que estamos haciendo aquí en España desde que se fundó el premio Rafael Manzano en el año 2012. Y, por supuesto, a la Universidad de Notre Dame, a la School of Architecture of the University of Notre Dame, sin la cual sería imposible organizar también todas estas actividades y cuyo apoyo incondicional permite que todo esto sea posible. Y, por supuesto, a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos acoge y nos apoya cada vez que organizamos un evento de este tipo. No sé si todos conocéis lo que es el premio Rafael Manzano. El premio Rafael Manzano es un premio que se fundó para promover y poner en valor un tipo de arquitectura que hasta entonces, hasta que se funda este premio, estaba infravalorada realmente en nuestro país, sobre todo a nivel oficial. Veíamos con frecuencia como todos los premios de arquitectura, todos los galardones, todos los aparentes méritos, iban a parar a una serie de arquitectos que realizaban una labor, podríamos decir, muy visible, con mucha visibilidad, muy espectacular. Y, sin embargo, todos aquellos que estaban trabajando en un segundo plano, quizá por preservar el legado arquitectónico tradicional de nuestro país, jamás eran reconocidos. Esto ha cambiado con el premio Rafael Manzano. Gracias a que Rafael Manzano, en el año 2010, recibió el premio Driehaus en Estados Unidos, Richard Driehaus, enamorado de su obra y del patrimonio arquitectónico español, decidió fundar este premio en España, que se viene otorgando desde el año 2012. Tenemos aquí, de hecho, para la primera sesión, a los tres premiados hasta ahora, a los cinco, porque es primero Leopoldo Gil, luego tenemos a Luis Fernando Gómez Stern y a Ignacio Medina y, finalmente, a Javier Zenica Celaya y Íñigo Saloña. Y todos ellos os hablarán de su trabajo. Sin entretenerme más, os dejo con Fernando Vela, que es jefe de estudios de esta escuela. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para la Escuela de Arquitectura dar acogida a estas jornadas, a este seminario internacional, que con este título de Arquitectura e Identidad Local va a desarrollar durante este par de días un encuentro que yo creo que va a ser sumamente interesante para los profesores, para los investigadores, para los arquitectos y también, como no, para los estudiantes que nos acompañan en las jornadas. Quiero reiterar el agradecimiento de la escuela a los organizadores, especialmente a Alejandro, que es la persona que desarrolla todas las actividades de coordinación del premio Rafael Manzano aquí en España y que un año más, igual que lo hicimos el año pasado, pues ha conseguido concitar un elenco verdaderamente muy importante de intervinientes que vamos a poder disfrutar estos días. Como no puede ser de otra manera, queremos expresar también nuestro agradecimiento a la Fundación Drey House, a Richard Drey House, a la Universidad de Notre Dame, cuyo decano de arquitectura me acompaña hoy y, bueno, básicamente hacer notar la alegría que la escuela tiene por reencontrar aquí a viejos amigos, a profesores como Rafael Manzano, que lo fueron de esta escuela y que pudimos disfrutar, pues disfrutamos menos de lo que nos gustaría, te tienes que prodigar más, Rafael, en esta que es tu casa. Y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan, a otros profesores como Leon Krier u otros que han dado conferencias en los últimos años en la escuela y a los que estamos encantados de poder recibir. Deciros que la escuela está abierta siempre a este tipo de encuentros, a este tipo de seminarios. Para nosotros creo que es una obligación, ¿verdad? Y también, en cierto modo, un privilegio el tener oportunidad de contar con grupos de personas que investigan, que trabajan, que desarrollan su actividad profesional y académica en un ámbito tan importante como este. Y, de hecho, con la Universidad de Notre Dame ya hemos desarrollado otras acciones en el pasado y estoy seguro que vamos a seguir haciéndolo en el futuro. Bienvenidos, espero que durante estos días os sintáis como en casa, que la escuela dé acogida de la manera más cómoda a este encuentro y nada más. Bueno, buenos días a todos. ¿Puedes escucharme? Bueno, thank you very much for hosting this conference and I want to thank the Polytechnic University of Madrid for supporting this event. And now this is the third year that this is happening and the University of Notre Dame is very pleased to be and very honoured to be part of this whole endeavour. Just to give you some idea about what we do at the School of Architecture in the United States. We're the only School of Architecture that actually engages classical architecture, vernacular architecture and traditional urbanism. And I'll explain a little bit of what we do so you have an idea why we're here. But we're one of the oldest schools of architecture in the United States. By your standards, that's very young. We're over 100 years old now. But for a country as young as the United States, that's old. That's half our life. And some of our graduates, our first graduate actually, Eugenio Regneri, came from Havana and then went back to Cuba and designed and built the Capitol building in Havana. That was our first graduate in 1896. Since then, our graduates have included John Bergui, who was the partner of Philip Stern. Don't tell Bob I said that. Philip Johnson. Philip Johnson. Yes. Philip Johnson, who helped shape much of 20th century architecture, both in Europe and in the United States. And since then, we've also, our recent graduates have been in leadership positions around the world and in practice, in some cases in politics, in finance, helping reshape the built environment. Now, our program is about classicism and tradition, both in architecture and urbanism. And one of the reasons we talk about this is because after the post-war period, we seem to have lost our way around the world about how we build and how we live together, architecture and urbanism. We have built a society based on consumption and waste. We build buildings that don't last very long, that they don't work very well. They consume humongous amounts of energy and they require many, many cars and buses and everything else to get to them. And versus the older cities, which were built on conservation and investment. You built a building before the Second World War and generally speaking, that building had to last for several hundred years. So when we talk about sustainability and green architecture, there's very little that's actually green about most green architecture. For the most part, it's wasteful because it's built with materials that require much energy to put together. And again, they don't last long. Look at all the news is filled with buildings in the desert made of glass and steel. Now, lots of air conditioning has to go in to keep them habitable. And they probably won't last as long as some of the other more traditional buildings that people have built in those places. So we're actually about another, about trying to create a dialogue about how we go forward. It doesn't mean that we don't have to deal with technology and embrace the good things that it brings. But it means we put our values to guide us how we use that technology and not simply accept everything that is being given. There has to be a dialogue. The world is full of polarities now. People on one extreme and people on the other. And there has to be a middle ground, which we believe is represented by a true dialogue between tradition and modernity. And that dialogue has sadly been missing for much of the discourse in the academy and for much of the discourse in the profession. So we are a school of advocacy. We train students to become professionals, but we also believe in certain values and principles and that those values and principles will give leadership to our graduates to make a better world. We also give a prize, the Richard H. Driehaus Prize for Classical Architecture and Traditional Urbanism. And this is going to be the 13th year of that prize. It's given for a lifetime achievement in traditional architecture, urbanism, or classicism. In fact, we have our inaugural laureate here, Mr. Leon Krier, and our last laureate, Piercarlo Bontempe from Parma. We also have our eighth laureate, Rafael Manzano Martos, who we have named another prize after, the one that we are celebrating in the next few days here. We're very honored and proud to be in the company of these people and also celebrating the three years of the Rafael Manzano Prize with Leopoldo Gil, our inaugural laureate, Luis Gomez-Turn, our second laureate, and this year, Aviarsan and Casalaya and Inigo Salonia. So this is a wonderful group to be with for the next few days. And so I want to thank everyone. I want to thank Alejandro, the associate dean, and the School of Architecture here. So thank you for all that you've done, for all the wonderful preparations, and we look forward to the next few days. Primeiramente va a intervenir Rafael Manzano, a quien este premio debe su nombre y por tanto a quien todas estas actividades se deben también. Bueno, muchas gracias a todos. Es día de acción de gracias para mí que doy periódicamente gracias por estos honores que yo no me merezco, sinceramente, porque como muy bien se ha dicho aquí, yo me he pasado toda mi vida un poco maltratado por la arquitectura que yo hacía. Hace muchos años, ya ni me acuerdo, en esta misma, no aula que es más moderna, es una ampliación posterior, en esta escuela de arquitectura, yo era un niño un poco distinto. Me pasaba como Alejandro. Todos estaban en la modernidad más absoluta y yo estaba en el arcaísmo más perfecto. Pero, por supuesto, eso se pagaba. Luego me tuve que dedicar a lo que realmente me interesaba, que era la restauración de monumentos y la enseñanza, la docencia de la historia de la arquitectura y la enseñanza del clasicismo. Pero la verdad del cuento es que nunca llegué, ni hubiera podido llegar a ser profesor de proyectos. Cosa que me hubiera interesado en algún momento de mi vida, en la que estaba ya un poco harto de repetir todos los años con las variaciones propias de nuestra obligación de actualizar nuestra enseñanza. Estaba un poco cansado de dar clases de historia. Pero, en fin, las he seguido dando hasta mi jubilación y todavía estaría dispuesto a seguirlas dando. Estamos en un edificio que es un ejemplo, para mi modo de ver, muy perfecto y además recientemente limpio y restaurado. ya empiezo a ver carteles por la escalera que no me han gustado nada, en un edificio que hicieron dos grandes arquitectos, Don Modesto López Otero y Don Pascual Bravo Sanfeliu. Ambos fueron directores, Don Modesto, Don Modesto, el primer director que yo cogí en esta escuela, Don Pascual, Don Pascualín, le llamábamos el segundo. y es un edificio muy inteligentemente realizado y que es un análisis que valdría la pena que hiciéramos en una de estas sesiones de la modernidad realizada a partir del análisis del clasicismo. Es un edificio muy interesante. Quizás en él lo único que se despegue sea algo en lo que yo intervine y un poco contra mi voluntad, la puerta de la latina y hablo de ella porque sé que entre vuestros ensayos está precisamente el barrio de la latina, el mercado de la cebada y que tengo verdadero interés y curiosidad por ver ese proyecto en el que estáis involucrados y en el que queréis realmente dar una solución nueva a aquel edificio que yo lo he visto más o menos evolucionar, lo he conocido tal cual era y lo he llegado a dibujar en mi juventud. Uno de los trabajos que hice para Don Antonio Cámara Niño fue el levantamiento del mercado metálico de la cebada y les voy a decir una cosa, lo echamos de menos, procuramos que no se tirase, pero más que por sus valores intrínsecos, que además estaba ya modificado por ampliaciones sucesivas, a mí no me gustaba del todo y, es más, no derramé muchas lágrimas por la pérdida de aquel edificio, porque aquel edificio, entre otras cosas, cubría casi integralmente el espacio urbano de la plaza antigua de la cebada, de la que tenemos dibujos maravillosos, tenemos la fuente, tuvimos allí una fuente de Alonso Cano, muy bonita, que se desmontó precisamente para hacer el mercado de la cebada que conocimos en aquel momento metálico. Y con los restos de esa fuente se construyó otra fuente en las proximidades, la fuentecilla, que en los, en fin, en los teatros musicals de la época, en las arzuelas de la época, se cantaba Agua de la Fuentecilla. El agua de la Fuentecilla nos la podría cantar el único que canta entre todos ustedes, que es mi primer alumno, José Miguel Merino de Cáceres. Ese espacio de la cebada fue empeorado, porque una de las cosas que yo creo que obsesiona a todos, que no se derribe nada antiguo, es porque lo que viene es peor. Ese es el drama, que realmente el nuevo mercado de la cebada que sustituyó al metálico era mucho peor. Y también tenía el mismo inconveniente, que ocultaba el espacio, el espacio urbano. También en aquellos años apareció la Puerta de la Latina. La buscaba yo hacía mucho tiempo, lo había visto en un libro de mi niñez y cuando vine a Madrid venía buscando el gótico madrileño, que prácticamente no existe. Pero para mí el gótico era una de las identidades que yo había vivido en Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, donde viví bastantes años de mi juventud, era la última capital del gótico europeo. Una maravilla de ciudad. Era la ciudad complementaria de Cádiz. Jerez tenía lo que Cádiz no poseía y viceversa. Eran dos ciudades complementarias y perfectas, unidas por el cordón umbilical del puerto de Santa María, ¿no? que es el centro de equilibrio de las dos. Y el gótico jerezano es el último capítulo del gótico final y allí se coció, allí se construyó la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla fue llevada por el puerto a Jerez, desde Jerez al puerto, desde la cantera al puerto de Santa María, llevaban grandes gabarras, grandes barcazas, hasta el muelle de la piedra que se llamaba de Sevilla y allí iban periódicamente los maestros jerezanos, montaban catedral y se volvían a seguir labrando piedra y volver a mandarla y volver a montarla. Yo, por eso, vine buscando algo de gótico en Madrid y no encontré ninguno. Y buscaba concretamente la puerta de la latina y acabé encontrándola en un almacén municipal en la calle que se había llamado Santa Engracia, entonces se llamaba García Morato y ahora ni sé cómo se llama. Bueno, allí, en esas almacenes municipales, vi una piedra labrada, identificable perfectamente con la de la latina, cubierta de un almacenamiento inmenso de motocicletas y de neumáticos. Era un montón de neumáticos y allí asomaba una piedrecita. Y esto me permitió denunciarlo, se lo anuncié al maestro Torres Balbá y dice, hombre, hay que sacarlo. Y quisieron todos traerlo a la Escuela de Arquitectura. Buena prueba de que el ayuntamiento, que entonces tenía obras en construcción en el barrio y donde hubiera estado mejor colocada la portada que aquí, pues no la quería. Sobraba, molestaba en cierto modo, lo cual nos da la medida de la poca estima que se hace a la arquitectura del pasado. Pero se reunió la directiva del llamado Museo de Arquitectura, Museo Nacional de Arquitectura, que teóricamente existe en esta escuela. En esta escuela coexiste la enseñanza con el llamado Museo Nacional de Arquitectura. Y había algunas piezas, algunas portadas, algunas cosas que han ido desapareciendo, yo creo, tirándolo a los cimientos de las nuevas construcciones del entorno. Había algo del Palacio Chifré en el Palacio del Prado, que eran unas portadas, unas ventanales de piedra o algo así que estaban ahí, justo aquí. Luego se trasladaron aquí. ¿Están todavía? Bueno, me alegra mucho saberlo. En aquella reunión vino un arquitecto municipal muy modesto, muy tímido, y que ante don Modesto López Otero, que presidía todo con su magnificencia, con su cabeza un poco, un solo cóndilo, como las aves, que le caían para otro. Pues, producía un cierto terror institucional, y este traía las órdenes de un tal Navarro Sanjurjo. Navarro Sanjurjo era el teniente de alcalde de propiedades del Ayuntamiento de Madrid, y era arquitecto y discípulo de don Modesto, y además le daba coba a don Modesto, pero era tan importante que no venía, mandaba a su enviado, y entonces dijo don Modesto en en el fondo de la entrada de la escuela sobre un una excedra arbórea y se alzarán los restos del Hospital de la Latina, un paisaje velasqueño, y al fondo el escorial. Era una cosa que repetía mucho don Modesto, lo de al fondo el escorial. Y bueno, dijo, levantó el dedo, el representante municipal, el arquitecto municipal, y dijo, sí, pero ha dicho Navarro Sanjurjo que a él le gustaría que la puerta se pusiera a la entrada, donde ahora hay una barra que nos ha impedido entrar. Bueno, para que todos los alumnos pasen por debajo y los coches también. Don Modesto, que tenía mucho sentido del humor y era muy duro con su propio humorismo, dijo, ah, si lo ha dicho Navarro Sanjurjo, hay que tomarlo en consideración, porque Navarro Sanjurjo es una persona muy importante, porque es nada menos que hijo del general Navarro e hijo del general Sanjurjo. Y con eso se cargó la proposición de Navarro Sanjurjo. Al final se puso ahí, intervinimos chueca y yo, y mira, y gracias a eso está salvada, por decirlo, también lo hubieran tirado para cimiento. Esa puerta creo que si fuera posible debería volver a ese ámbito que estáis restituyendo. y yo no desmontaría la fuentecilla, que ya es una obra neoclásica de principios del XIX, nada mala y a cuyo pie pues hemos pasado y que resuelve con gracia un vivio, decía Chueca, un vivio de la calle de Toledo. Pero sí, tenemos ahí la dimensión exacta del volumen cúbico que presidía la fuente de Alonso Cano. Contad con la fuente de Alonso Cano, reconstituir el espacio, colocar la puerta de la latina donde debe estar y restituir un fragmento fantástico que fue la plaza, la plaza por antonomasia de Madrid, del Madrid antiguo, la plaza de la Cebada que creo que vale la pena que la estudiemos. Yo también querría estar aquí con vosotros en esos trabajos de estudio a nivel teórico, a nivel escolar de la plaza de la Cebada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias.